Hola amigos de Sergio Fernández, Ronnie Coleman, ah no, era Ronnie Castro, estamos en Guadalajara de nuevo, venimos a hacer un entrenamiento de brazos, aquí con el número uno mi hermanito, entonces tenemos noticias, vamos a estar llegando de nuevo a la ciudad, como no, solamente estuve en un periodo de vacaciones, pero estamos de regreso, ahora mismo, pues como siempre, marca Kratos, ya me podéis ver, que me voy a ir a la ciudad, que me puse, pues duro como una piedra, y ahí estamos luchando, marca Ripe, ahora pues con un nuevo sponsor, que quiero nombrar aquí también, vais a ver nuevas colecciones, con el logotipo de Sergio Fernández, así que ya sabéis, con mi hermanito nos vamos a cantar hoy, un entrenamiento para brazos, vamos a ver que sale, duro, boom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahora la muerte. Bueno, hoy estuvimos haciendo un entrenamiento dices y trices en donde las 10 repeticiones primeras las hacíamos con técnica 10 segundos para lo que es la parte concéntrica 10 segundos para lo que es la parte excéntrica se intentó, las primeras repeticiones somos capaces, las siguientes repeticiones a partir de la cuarta o quinta, el cuerpo quiere escapar de lo que es el esfuerzo, entonces pues ya empezamos a acelerar un poquito más lo que es el movimiento, entonces para los que vayan a hacer en principio por primera vez este tipo de entrenamiento, 5 segundos para la parte concéntrica, 5 segundos para la parte excéntrica, 10 repeticiones y las siguientes 10 repeticiones, 10 continuas, pero siempre al final de lo que es la parte concéntrica que es donde empujamos, contraemos el músculo, al final del recorrido contraemos, contraemos, aunque no hagamos velocidad lenta, como estábamos explicando al principio, llegamos al final y pa, pa, lo mismo para los tríceps, 5 segundos para lo que es la parte concéntrica, 5 segundos para la parte excéntrica, 10 repeticiones y 10 repeticiones continuas, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bueno así estuvimos entrenando durante 45 minutos, nosotros contamos los entrenamientos por tiempo, no contamos los entrenamientos por series, repeticiones, no contamos el tiempo, vale, a partir de los 45 minutos nuestro sistema hormonal, lo que es la hormona llamada cortisol, empieza a descender, entonces ya no estamos creando tanta rotura muscular, eso es lo importante, vale, porque entrenar hasta 45 minutos, porque a partir de los 45 minutos esta hormona va en descenso, por lo cual no le estamos sacando tanto partido a lo que es el entrenamiento, así que ya sabéis, Kratos número 1 en medicación, no se fabrica en México, es una medicación importada, entonces cumplimos normas de sanidad y seguridad que muchos de los fabricantes aquí no cumplen, así que ya sabéis, darle candela, Sergio Fernández, Muscular Development, nunca nos damos por vencidos y vamos a por más. ¡Pam!